Bueno, le damos la bienvenida a todos al Foro de Agilidad, que ya están acostumbrados algunos a vivenciar los días jueves. Muchas gracias por participar. Bueno, nos presento, ya muchos nos conocen, somos el equipo Lino de Práctica, acá van a ver un montón de personas, no estamos todos hoy, pero todos fueron parte durante estos jueves compartiendo distintas experiencias dentro de la agilidad. En el día de hoy vamos a estar viendo agilidad en escala, el para qué, y vamos a compartir algunos frameworks para que ustedes vayan conociendo sobre este tema, ¿no? La idea es, bueno, por otro lado, vamos a, les comentamos que tenemos un programa específico sobre Business Agility, si les interesa profundizar en algunos conceptos en los que estuvimos hablando del foro, tenemos algún programa de formación que les podemos ofrecer, nos pueden contactar, tienen el mail en cada uno de los slides, ahí agilidad-arroba práctica punto global, para que nos puedan contactar en el caso de que les interese y quieran profundizar algún tema en particular. Todas las charlas que estuvimos dando del foro con los distintos temas sobre agilidad, los pueden encontrar en el canal de práctica, van a tener una imagen específica para lo que es todo lo que es el foro de agilidad, y aparte van a tener otra información que pueden aprovechar. Bueno, hoy nos toca hablar sobre agilidad en escala, como ya les comenté en un principio, estuvimos hablando durante estos jueves sobre distintos habilitadores de la agilidad como Design Thinking, Lean UX, Change, estuvimos hablando de los OKR, COPs, los COE, Management 3.0, y hoy vamos a estar hablando de esta agilidad en escala, que vamos a hablar con Martín, nos va a dar un poco de su contexto y contarnos un poquito de qué se trata. Martín. Dale, gracias, gracias María. Dale. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, y bueno, vamos a empezar con este tema que nos convoca hoy, que es Agilidad Escalada, y un poco queremos empezar a abrir esta charla con una pregunta, con una pregunta que vamos a ir resolviendo, tratando de contestarla justamente a lo largo de estas 40 minutos más o menos que tenemos, y la duda es, ¿escalamos o ampliamos agilidad, en una organización, en una empresa? ¿Y a qué viene la pregunta? Porque justamente, que es algo que también vamos a ir descubriendo, hay muchos de los marcos que hablan de agilidad sobre Scale, Scale Agile, Scale Framework, Scale Scrum, entonces muchas veces relacionamos esta traducción directa, digamos, del inglés al castellano como escalar, y la interpretación muchas veces es, bueno, tenemos que escalar, y el escalar nos lleva a pensar de que tenemos que ir hacia los niveles más altos de la organización, ¿no? Como que tenemos que mirar en nuestra jerarquía, en nuestro organigrama, mirar hacia los niveles más altos y empezar a escalar hacia ahí. Y un poco hay algo de cierto en eso, pero también un poco es pensar en que tenemos que ir a más lugares de la organización. Entonces acá está la duda, y acá está un poco la primera pregunta, si realmente es escalar o es ampliar. Bueno, vamos a tratar de responderlo con un poco la explicación, o lo que le vamos a contar de lo que nosotros entendemos como agilidad escalada o agilidad ampliada, y vamos a ver de qué se trata, si realmente escalamos, ampliamos, o hacemos ambas cosas, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a dar un poco comienzo a esto, y con la pregunta lanzada, ¿qué nos pasa, no? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hablamos de este tema de agilidad escalada? Y pasa que en muchas de nuestras organizaciones empezamos mayormente a trabajar con algún, vamos a decir, piloto, o alguna prueba, o algún experimento con algún equipo ágil, ¿no? Empezamos a rodar, muchas veces, por ahí no nos queda claro de qué se trata esto, entonces empezamos a trabajar en algún área con algún equipo, y de repente ese equipo, o esa prueba que hicimos, ese piloto que estuvimos realizando por ahí, nos empieza a ir bien, nos gusta, empezamos a ver algunos resultados, y a partir de ahí nos desafiamos e intentamos abordar más equipos, tratamos de armar más células ágiles, o equipos ágiles, y esto de alguna manera nos empieza a dar también resultados, empezamos a tener equipos en diferentes lugares de la organización, con diferentes conformaciones de equipos, con diferentes skills, y hasta diferentes prácticas, ¿no? En algunos abordamos por ahí con más foco en Scrum, en algunos con más foco en Kanban, o alguna práctica a medida de nuestra organización, y seguimos evolucionando. ¿Y qué pasa cuando tenemos más células? Pero también, ¿qué pasa cuando no toda la organización está, vamos a decir, agilizada, o no toda la organización trabaja con el concepto de células? De hecho, por ahí, esta manera de escalar o de ampliarnos en equipo, representa una parte chica de nuestra organización, por ahí es el 10% de nuestros colaboradores, trabajan con estos esquemas de células, y el resto de la organización sigue funcionando de la misma manera. O empezamos a crecer, pero además, estos equipos siguen perteneciendo a nuestras organizaciones, entonces tenemos necesidades, necesidades de seguir comunicándonos con nuestra organización, de seguir perteneciendo. Entonces, a partir de acá, es donde, ante estos esquemas, ante esta situación, es donde nos planteamos un poco con qué nos empezamos a encontrar. ¿No? Seba, ahí contanos un poquito qué nos pasa cuando sucede esta situación. Sí, como contaba Martín recién, cuando empezamos a tener más de un equipo, nos va a pasar que si no hacemos algo, estos equipos van a estar actuando en forma independiente, ¿no? ¿Qué va a estar pasando? Estos equipos van a estar en forma autónoma, no va a haber una, lo que se llama una coordinación, ¿y qué pasa si estos equipos realmente están trabajando en una misma aplicación, con un mismo baglo? ¿Qué pasa si son parte de un mismo flujo de valor? Entonces, lo que va a pasar es que estos equipos van a tener necesidades, dependencias, van a tener que coordinar el delivery, y van a necesitar cosas de la organización, ¿no? La organización también tiene que trabajar en pos de esto. Entonces, nos encontramos que vamos a tener que mejorar la comunicación con el entorno, ¿no? Y vamos a tener muchas dependencias, no solamente a nivel código, sino que una aplicación, un equipo que está trabajando en una aplicación, necesita que otra aplicación libere alguna funcionalidad para que pueda continuar otro equipo con esa funcionalidad. Vamos a tener visiones distintas, vamos a tener prioridades distintas, vamos a tener funcionalidades repetidas, quizás hay dos equipos que están trabajando con la misma tecnología y ambos están chocando con los mismos problemas y no hay una forma de coordinar esto, ¿no? Y se empiezan a generar funcionalidades repetidas o soluciones distintas y quizás no podemos evaluar qué solución fue la mejor para lo que estamos esperando a nivel código, ¿no? Los niveles de práctica, vamos a tener lo que se llama conflicto de prioridades y colisión sobre estos recursos compartidos, ¿no? De empezar a entender que quizás hay dos equipos que están haciendo las mismas cosas y quizás las pueden compartir y utilizar cuál es la mejor solución para el problema que están teniendo en común. Ahí, Martín, si podés pasar al siguiente. Y bueno, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos organizarnos, organizar nuestra estructura para poder que esta comunicación o estas necesidades se gestionen, ¿no? Y necesitamos sincronizarnos, ¿por qué? Porque sabemos que cuando estamos trabajando con equipos, ya sea con Scrum o con Kanban, hay cierta tasa de entrega o hay cierta cadencia que se tiene que sincronizar y tiene que haber una coordinación de esto. Por favor, Martín. Entonces, para lograr este esfuerzo coordinado, nosotros tenemos que poner el foco en la sincronización de los backlogs. O sea que el foco está para que todo esto funcione y pueda haber una cadencia coordinada, pueda haber necesidades. Primero tiene que existir una buena sincronización de backlogs. ¿Por qué? Para entender cuándo suceden las cosas, ¿no? Si alguien lo tiene en prioridad, qué prioridad maneja un equipo en base a una necesidad o un desarrollo y entender que ambos estén sincronizados en la misma página y que puedan entender y relacionar las dependencias, ¿no? Necesitamos que tengan una visión compartida de productos, ¿no? O para el mismo producto, digamos. Entender si es un mismo flujo de valor, que estos productos forman parte de ese flujo de valor y cómo se coordina y cómo se ve el camino del usuario sobre estos distintos productos para poder ejecutar ese flujo de valor, ¿no? Necesitamos colaboración y coordinación con áreas por las necesidades, digamos. Nosotros vamos a tener, si trabajamos con equipos que tienen interacciones pequeñas, digamos, cualquier cosa que suceda dentro de una iteración es un bloqueante que se pierde un tiempo muy valioso en el desarrollo y en la entrega de valor, ¿no? Entonces, todas estas colaboraciones y coordinaciones son muy importantes. Y después tenemos que entender que la integración de productos complejos es parte de todo este problema, ¿no? De cómo van a ir integrándose los flujos o cómo van unificando el código, cómo va organizándose ese deploy, ¿no? Digamos, necesitamos aplicaciones que necesitan tener una interfaz, bueno, cuándo va a implementar uno, cuándo va a implementar la otra. Y así, todas estas cosas tienen que empezar a gestionarse, ¿no? Que son dependencias entre estos equipos y áreas tecnológicas. También vamos a estar necesitando para seguir evolucionando en la agilidad que sucedan ciertas prácticas como las prácticas de DevOps. Entonces vamos a necesitar de otras áreas tecnológicas que nos estén asistiendo y también entender que toda la organización, si no empieza a cambiar su mindset, no va a entender por qué los equipos o por qué estos grupos de equipo o la organización en general tiene que adoptar un mindset ágil, porque tiene que estar a favor de que los equipos puedan lograr sus objetivos, ¿no? Y que hablamos de esto, de que no se bloqueen, que estén coordinadas las dependencias y que toda la estrategia esté basada en la agilidad, ¿no? Y con esto le paso la palabra a Sergio, que nos va a contar los niveles de escalamiento. Claro, bueno, y esto que contaba Seba, esta sincronización y esta coordinación que estamos hablando, las agrupamos en tres niveles. El primer nivel, podríamos decir, o el nivel más básico de escalamiento, escalabilidad o agilidad, podría ser cuando tenemos diferentes equipos que están alineados y coordinados trabajando en un mismo producto. Ahora, si tenemos diferentes equipos, cada grupo de equipos trabajando con su línea de producto y a su vez están coordinados, podríamos hablar que estamos en un nivel 2, ¿sí? Y esos dos equipos obviamente coordinados y alineados en un mismo flujo de valor. O sea, ya tenemos un flujo de valor, ¿sí? Equipo, tenemos producto, tenemos flujo de valor. Ahora, cuando ya, como decía Seba, incluimos otras áreas, y ya podemos decir que cuando la organización piensa su estrategia, ya la piensa, ¿sí? Y la materializa desde un punto de vista ágil, con múltiples equipos, con colaboración, coordinados, perdón, y sincronizados, ahí podríamos decir que ya estamos en un nivel 3, o en un nivel de estrategia organizacional. Ahora, te pido, Martín, si podemos avanzar. Esto mismo lo estamos mostrando de otra manera, y podríamos decir, de abajo hacia arriba, el primer nivel sería, podríamos decir que estamos en un Agile Team Level, ¿sí? A nivel de equipo. Son equipos, cada equipo está trabajando con su forma de trabajo, con Scrum, con Canva, con XP. Cuando ya lo estamos alineando esos equipos en un flujo de valor, podríamos decir que ya estamos trabajando a nivel programa. Después tenemos el tercer y el cuarto nivel, ya con la visión estratégica, en lo que es porfolio, donde estamos eligiendo qué iniciativas vamos a estar comenzando, manteniendo o bajando, ¿sí? En relación a esas cadenas de valor. Y el último nivel, ya cuando estamos dándole forma a la estrategia de la organización, tanto a la definición como a su gobierno, ¿no? Llevarla a cabo, llevarla adelante. Son diferentes visiones de un mismo nivel de escalabilidad, pero lo que tienen que ir pensando es esto. Es, como decía Martín al principio, arrancamos de un equipo, de a poco vamos sumando otros, pero ese de a poco es manteniéndolos alineados, siempre pensando en un mismo flujo de valor, en una cadena de valor. Y respetando siempre esta sincronización que hablaba tanto Martín como Seba. Avancemos, Martín, por favor. Ahora bien, como eje transversal, ¿sí? Para escalar, para hacer crecer la organización, siempre hablamos de agilidad y no podemos alejarnos mucho de los valores de agilidad. Y dentro de esos valores, de las personas, que son las que van a estar haciendo posible todo este crecimiento y esta forma de trabajo que venimos hablando. Dentro de las personas rescatamos lo que es la confianza, un clima, un ambiente de confianza, responsabilidad y transparencia. Donde todos puedan expresar lo que piensan, donde todos puedan proponer ideas, se animen a tomar riesgos. Traigo acá todo lo que hablamos en otras charlas de Management 3.0. ¿Sí? 3.0. Y fundamental, el tema de escuchar. ¿Sí? Yo necesito un clima donde todos nos animemos a propor nuestras ideas, pero donde todos aceptemos y sepamos escuchar la opinión de los demás. Recuerden que en cada nivel seguimos manteniendo los valores. Seguimos hablando de confianza y seguimos hablando de construir una estrategia, un porfolio, un programa o un producto en conjunto. Y coordinados entre todas las áreas. Sí, ahí Sergio, para reforzar lo que estabas comentando, y viene asociado a esto de los principios y los valores, es que cuando empezamos desde un comienzo que explicamos que es la agilidad, y muchas veces hablábamos del ser y del hacer, bueno, el hacer obviamente era desde las prácticas, y el ser desde los valores, ¿no? Esto como la confianza, la responsabilidad. Y obviamente a medida que empezamos a tomar este tema de escalar o ampliarnos en nuestra organización, en que en diferentes lugares empecemos a adoptar la agilidad, justamente cuando hablamos de adoptar agilidad en más lugares, justamente tenemos que también trasladar no solamente estas prácticas, no solamente esa parte de cómo funcionamos, sino también nuestro mindset, ¿no? Empezar a trasladar hacia el resto de la organización esos mindsets. Y acá es importante que también entendamos que cuando hablamos de, como mencionamos, algunas condiciones mínimas, condiciones mínimas o partes culturales mínimas, hace justamente a esto, a trabajar sobre el mindset, porque si no lo trabajamos, o si empezamos a generar malos, vamos a decir, malos hábitos, o antipatrones, o malos patrones, como quieran llamarlo, también tenemos ese riesgo de que a medida que vayamos ampliando o escalando o llevando la agilidad a diferentes lugares de la organización, también tenemos que tener en cuenta de no llevar esos antipatrones, digamos. Entonces, por eso, muchas veces cuando decimos esto de condiciones mínimas, es empezar a trabajar esto que veíamos en la primera imagen de con un equipo, sumo a dos, pero en ese que voy sumando y me voy ampliando, también tengo que ir velando por los valores y por los principios de la agilidad en esos equipos y en esas personas, porque son desde ahí en donde yo voy a seguir trasladando, y si lo traslado mal, obviamente voy a tener un riesgo o un problema en un futuro, en donde voy a estar escalando algo que no tiene las condiciones mínimas, y a eso viene un poquito el slide de hoy, ¿no? Claro, no es que no escalo hasta que no tenga toda la organización con el mindset o el cambio cultural hecho, es, voy escalando a medida que voy preocupándome y teniendo en cuenta este mindset y este cambio cultural. Tal cual, tal cual. Así que bueno, tal, ahí estamos, gracias Sergio. Y pasamos con los frameworks, ¿no? Algunos de los frameworks y esto de los niveles, ahí Walter, si querés contándose un poquito, hablamos de los niveles de escalamiento, bueno, entender un poco de qué se tratan estos frameworks, cómo nos pueden ayudar y hacia qué niveles podríamos escalar con todo esto. Bueno, frameworks hay un montón, como verán acá en la presentación, algunos de ellos vienen de larga data, ¿sí? Hay algunos incluso anteriores a esto, y lo importante es justamente, como decía Martín, poder entender qué herramientas nos trae cada uno de ellos, qué aporte de valor nos hacen, y también con esas herramientas poder entender en qué nivel y en qué contexto lo aplicaríamos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, frameworks como LES o como Nexus, que lo que nos proponen es escalar de una manera orgánica dentro de un producto o dentro de un flujo de valor, ¿sí? Coordinando un grupo chico de equipos, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, un programa, ¿sí? Un programa donde necesitamos alineación de producto, probablemente obtenemos por LES, o coordinación de delivery y demás, y en ese caso probablemente obtenemos por Nexus, tiene también que ver con el nivel de conocimiento de los participantes, ¿sí? Luego, si necesitamos algo un poquito más grande, donde toda una compañía esté detrás de un producto, podríamos ir a lo que se llama el Spotify Model, ¿sí? Tan popular en estos días, donde de alguna forma estaríamos escalando a toda la compañía, pero es en sí una compañía pequeña, ¿sí? Muy pequeña y que está toda la compañía enfocada en un único producto. Tiene ahí un montón de dinámicas para no solo estar enfocado en roadmap y en productos, ¿sí? También en el conocimiento, es un framework muy, muy enfocado en las personas, ¿sí? Con dinámicas que tienen que ver con apuntar a las personas desde el punto de vista técnico, apuntarlas también desde el punto de vista del conocimiento del negocio, apuntarlas también desde el punto de vista de coordinación, es realmente un framework muy completo. Las limitaciones tienen que ver, como les decía, es una empresa enfocada en un único producto, ¿sí? Tenemos frameworks quizás un poquito donde podemos ir un poquito más allá de esto. De hecho, podríamos tener incluso combinaciones de estos frameworks. Y tenemos Scrum at Scale o Safe, ¿sí? Cuando ya estamos pensando en compañías más complejas, donde hay más de un producto, donde hay una relación más amplia de la organización con los clientes o usuarios, ¿sí? Que nos proponen distintas formas de organizarnos, ¿sí? Para lograr darle soporte a esto que hablábamos de tener muchos productos distintos, pero que exista coordinación, que exista algún tipo de criterios y mecánicas que apuntando a la reutilización de lo que se genera adentro, un poco lo que hablaba hace un ratito Seba, que no tener muchos equipos trabajando en lo mismo, no tener equipos reinventando la rueda, sino trabajar de una manera mucho más coordinada a nivel de organización, ¿sí? Tienen un montón de herramientas, ambos dos, tendientes a que exista una colaboración de las distintas áreas enfocadas en un propósito, ya no es más un delivery, ya no es más un producto, ya es un propósito, ¿sí? Es algo más amplio. Y finalmente está Discipline Tashile, que es más un toolkit que un framework en sí, nos da muchísimas opciones, pero realmente muchísimas opciones, acerca de cómo encarar cada uno de estos niveles, y nos da opciones que nos permiten lo que ellos llaman ajustar nuestra forma de trabajar, nuestro way of working, ¿sí? Tenemos para cada tipo de disciplina, para cada tipo de nivel, y para cada tipo de engagement, una serie de herramientas que nos permiten ajustar el framework a lo que pasa en la compañía, y a partir de ahí, con lo que llaman la evolución continua guiada, nos permite evolucionar ese way of working. Es un toolkit muy orientado a lo que es lo procedural, ¿sí? Con lo cual puede mapear con cualquier tipo de compañía, y lo mejor de todo es que es un toolkit, digamos, es cero prescriptivo, nos da muchísimas opciones, y somos los propios participantes de las organizaciones las que vamos adoptando las distintas opciones, y vamos madurando esas opciones con una cierta guía, ¿sí? Con lo cual nos da una seguridad mucho mayor de por dónde viene la evolución. Bien. Déjame reforzar un poquito, Walter, lo que estuviste contando, que lo dijiste varias veces, pero me hace que es importante volver a remarcarlo, que esto lo vemos y lo queremos traer a esta charla justamente como herramientas, no como soluciones mágicas, no que estos frameworks nos van a solucionar todos los problemas, sino que justamente como herramientas, y en base a cada una de nuestras organizaciones, a nuestras culturas, y hacia dónde queremos ir, nos sirve mirar a veces algunos de estos frameworks con más cariño, otros un poquito más, otros un poquito menos, hasta creo que lo comentó en su relato Walter, hasta se pueden combinar algunos de estos, porque también cada organización es diferente, por eso los traemos acá como los frameworks, hay muchos, seguramente hay algunos más que estos, estos posiblemente sean los que más nombrados estén hoy en el mercado, pero hay algunos frameworks más, y con el objetivo de conocerlos, no simplemente nombrarlos como herramientas, no hay frameworks ni buenos ni malos, sino que simplemente cada uno se va a ir adoptando, o lo podemos ir adaptando a nuestra organización, en base a nuestra cultura, y hacia dónde queremos ir con esta ampliación, con este escalamiento de agilidad. Paso a la que viene, ¿te parece? Ahí estamos. Bueno, acá tenemos un poquito de lo que es las recomendaciones, de algunas compañías, de algunos stakeholders, de compañías que ya encararon este proceso de transformación, ya encararon este cambio dentro de sus compañías, ¿y qué es lo que nos recomiendan? Bueno, lo primero, creo que lo que más nos recomiendan es tener un equipo de apoyo ágil interno, de la compañía, ¿sí? Sabemos que necesitamos, ¿sí? Necesitamos poder apoyarnos en agentes externos, en vendors, en consultores, en demás, para que nos ayuden a llevar adelante el cambio, pero es imprescindible, casi les diría, tener un equipo interno de agilidad que pueda guiar todo eso, porque lo que nos pasa en general es que tenemos más de un vendor y cada uno tiene su forma de ver, si se fijan en estas charlas, nosotros siempre hablamos de cómo lo vemos nosotros, en base a nuestra experiencia y en la forma que tenemos de encararlo, pero reconocemos que cada vendor tiene su forma de hacer las cosas, entonces, tener dentro de la compañía un equipo que nos ayude, que nos guíe en cómo llevar y que nos ayude a organizarnos con todos los distintos partners que vamos a tener en este cambio, es fundamental. Luego de eso está el sponsoreo ejecutivo, que el más alto nivel esté comprometido con lo que estamos haciendo, no solo involucrados, sino comprometidos, con ese sentimiento de somos uno más, somos un único equipo que tiene que hacer frente a esta transformación, somos un único equipo que tiene que lograr que las cosas cambien. Y desde el direccionamiento eso es muy importante, entender que vamos a tener que fallar en el medio, entender que el cambio siempre trae ruido y que el cambio es muchas veces una apuesta, requerimos del sponsorship ejecutivo para poder lograr ese cambio, para que todo eso sea posible, que exista la posibilidad de hacerlo. Luego de eso tenemos la consistencia en los procesos y prácticas, es decir, que en todos los ámbitos de las compañías las cosas se entiendan de la misma manera, hablar un mismo vocabulario, entender sobre todo los propósitos de cada proceso, los propósitos de cada práctica, si bien cada uno tendrá matices de cómo lo implementa o qué implementa y qué no, entender que esos propósitos son orgánicos y tienen que ser logrados de alguna manera, es ahí donde el equipo ágil interno es muy importante para poder traer la visión de todos dentro de la compañía y poder construir, sí, estos procesos y prácticas que sean convergentes dentro de la compañía, sí, y sobre todo con un alto nivel de conciencia, saber muchas veces un cambio localmente, dentro de un equipo puede llegar a ser más difícil de enfrentar o puede traer mayor trabajo del que teníamos antes, pero hay que ser lo que dice Prenda Jai, Enterprise Awareness y hay que ser conscientes de que esto es un algo más grande, que es una organización mucho más grande y que muchas veces en algún lugar hay que pagar una penalidad para que el punta a punta de la entrega de valor sea mejor, sea más rápido, con mayor calidad, con mayor cercanía con el usuario final, sí, después de eso la cuarta recomendación, sí, es la implementación de prácticas comunes entre los equipos, sí, apunta quizás más a lo técnico, más a lo que es la parte en sí de gestión, sí, que empiece a haber prácticas comunes, ahí es donde Spotify Module es muy potente y nos puede ayudar mucho, entender que los equipos son cross-funcionales, los equipos tienen todas las capacidades que requieren para hacer un incremento de valor y que todas esas capacidades tienen que crecer al mismo ritmo y hacia el mismo lugar dentro de la compañía, sí, que en todos lados se tiene que trabajar cada uno de esos aspectos de la misma manera, no podemos, digamos, como decía, reinventar la rueda en cada nueva iniciativa, sino que tiene que ser algo más guiado por la organización. Y finalmente, contar, sí, con consultores y entrenadores ágiles, sí, no podemos hacerlo solos y ahí es donde empezamos a requerir mucho del partnership, es importantísimo, es importantísimo que a cada nivel, en cada equipo, en cada contexto existan consultores por un lado y entrenadores ágiles, sí, gente con gran experiencia habiendo hecho y habiéndose de alguna forma pegado contra la pared en un montón de situaciones para que nos puedan dar su insight y para poder cortar muchas veces camino, porque en sí es un camino que es largo y es doloroso y si no tenemos ahí un GPS que nos vaya orientado es mucho más difícil. Entonces, para que el cambio fluya mucho mejor o más rápido dentro de la organización, es muy importante contar con ese entrenamiento y esa consultoría. Finalmente, temas a tener en cuenta, sí, lo primero, escalar siempre y solo cuando sea necesario, sí, no escalar por escalar, no escalar porque está de moda, sino entender cuando existe una necesidad de escalamiento de la agilidad y a partir de ahí de vuelta encararlo de manera consciente, sí, sabiendo qué es lo que esperamos de ese cambio. Ya lo hablamos en charlas anteriores, lo hemos contado, no creemos que en la transformación ágil siempre la transformación es orientada a otro propósito y la agilidad nos ayuda en conseguir ese propósito. Después, equipos ágiles con cierta madurez en adopción, sí, no empezar con tipo Big Bang todos al mismo tiempo, sino empezar a empezar de a poco, empezar a generar madurez en ciertos lugares de la organización y a partir de ahí empezar a derramar en el resto y que empiecen también a ganar madurez de a poco los equipos para que las propias personas y la propia participación en ciertas iniciativas haga que la gente empiece a tomar contacto y empiece a conocer y empiece a dominar esto de la agilidad y pueda llevarlo al resto de la organización. Luego, coaches ágiles como guardianes del marco de trabajo, el coach ágil tenemos que verlo no solo como un entrenador sino también tenemos que verlo como un guardián así como tenemos un guardián del propósito de lo que hacemos así como tenemos un guardián del proceso de lo que hacemos de hacerlo de manera correcta el coach en algún punto es el guardián del marco de trabajo ver que este marco escalado se mantenga que sea orgánico que se aplique de la misma manera en toda la organización que permee de la misma manera que habilite que este marco de trabajo habilite a trabajar de una manera distinta. Ser conscientes de la dificultad de escalar y no creer en las recetas mágicas esto lo repetimos prácticamente en todas las charlas no hay recetas mágicas lo que hay son herramientas herramientas que nos ayudan pero el simple hecho de cambiar los roles y perfiles y las dinámicas de trabajo y los artefactos implementar un framework específico no nos va a traer agilidad la agilidad es algo mucho más profundo el método te ayuda a ganar esa agilidad y digamos esa agilidad es muy difícil de alcanzar y esa agilidad escalada es más difícil aún así que tenemos que tomarlo seriamente entendiendo el impacto que va a tener siendo conscientes de ese impacto y siendo conscientes del esfuerzo que vamos a tener para poder lograr ese cambio también empujado en algún punto siendo conscientes de los beneficios que estamos esperando de ese cambio y por último el foco en la evolución continua no esperemos bueno como decimos un Big Bang no esperemos un cambio el día a la mañana sabemos que vamos a tener que trabajar un largo rato y ya entender que vamos a trabajar un largo rato nos da también la pauta de que el contexto va a cambiar en ese tiempo entonces este cambio esta mejora va a ser evolutiva lo que planteamos en un principio como motor del cambio puede llegar a cambiar y esa evolución continua va a hacer que podamos acompañar ese cambio de contexto bien buenísimo gracias Walter y bueno si acá un poco cerramos esta charla con esto que nos contaba Walter de la evolución continua cuando empezamos las primeras charlas es bueno ir armando nuestro camino y justamente con nuestro mindset de mejora continua de ir adaptándonos permanentemente a nuestros contextos bueno ni más ni menos que la evolución continua hace un poquito a esto que hablábamos en las primeras charlas de adaptarnos o estar preparados para ir adaptándonos a los diferentes contextos a las diferentes realidades así que de alguna manera esto cierra con el comienzo de cuando charlábamos qué es la agilidad y por qué esto de adaptarnos permanentemente así que bueno hasta acá era un poquito lo que queríamos contarles de lo que entendemos de agilidad escalada de este overview que queríamos traerles abrimos un poquito el espacio para las preguntas mientras tanto mientras ustedes pueden escribir y nosotros vamos leyendo esas preguntas les contamos que van a estar recibiendo una encuesta y un link para que puedan no solamente calificar cómo vieron estas charlas sino también ayudarnos a que puedan evidenciar o puedan contarnos qué otro tema les interesaría ver o qué tema de los que estuvimos charlando hasta hoy les interesa que podamos ir más a profundidad o qué dudas o qué consultas quedaron tanto de la charla de hoy que intentaremos resolverlas ahora pero también de las charlas anteriores porque también vamos a armar una próxima charla que seguramente ya les va a llegar la invitación en donde vamos a intentar justamente ver o tratar de responder de todos los bloques de estas 7 8 charlas que tuvimos hasta el día de hoy tratar de responder aquellas preguntas que por ahí no llegamos nosotros por tiempo o aquellas preguntas que no pudieron hacer así que les va a estar llegando ese invite y les pedimos dentro de sus posibilidades que lo puedan completar porque a nosotros nos va a servir muchísimo para justamente poder armar nuestras próximas charlas y sobre todo para poder darles el contenido que ustedes necesiten ¿ok? así que bueno eso les va a estar llegando cualquier cosa tenemos el mail que ya lo vieron lo voy a ir un poco a bueno se me fue el mail por ahí andaba sí quería buscar el mail y no lo encontré pero es agilidad-ar perdón Auguste corté no 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 tranqui decilo no digo hay una pregunta pero bueno estamos esperando alguna otra si no es sobre este tema en particular y quieren por ahí hacer una pregunta más general como bien decía Martín quizás esto hoy de escalado llega a un nivel digamos más avanzado pero las bases son de lo primero en que arrancamos me gustaba retomar con varias de las cosas que los chicos decían esto de por qué tenemos que hacer esto por qué adoptar agilidad por qué escalar bueno por la complejidad del mundo en el que estamos y hablábamos del dolor de cambiar y mismo nosotros los escuchábamos y a veces decimos uy es o sea nos enfrentamos con un montón de situaciones difíciles al momento de cambiar pero quizás hay una posibilidad de contraponer a cuáles serían los dolores de no cambiar no hacernos esa pregunta también a nivel organizacional personal en función de lo que de lo que este contexto complejo nos presenta hay dos preguntas leo la primera muy buenas tardes qué tal dice acá Facundo tengo una pregunta respecto a la sincronización del backlog entre equipos algún ejemplo o experiencia concreta de aplicación y si bien los equipos son distintos no creen que se pierde un poco la comunicación al haber tanta gente involucrada de muchos equipos alguno de los especialistas de hoy que se anime a contestar lo del backlog bueno con respecto a múltiples backlog que tienen que coordinarse ahí es un poco lo que hablamos de los distintos frameworks cada uno de ellos tiene su forma de lograrlo y lo importante es entender en el contexto de cada compañía cuál es el que mejor me puede llegar a servir algunos de ellos trabajan con el concepto de chief PO y distintos PO donde existe una coordinación existe una mesa de sincronización entre todos los product owners para que esos backlogs estén alineados es decir los product owners llevan al backlog cosas y priorizan cosas en función de una organización previa de algún acuerdo previo hay otro framework que lo que dicen es bueno tenemos un grupo muy pequeño de equipos y el product owner es el mismo para todos ahí la coordinación se da a través de es una misma persona la que lleva el trabajo a las distintas células o a los distintos equipos o a los distintos squad lleva el trabajo con lo cual la coordinación es digamos es una identificación es una única persona debería estar autocoordinado luego de eso hay cuando empezamos a crecer en complejidad algunos de esos frameworks lo que nos traen es dinámicas específicas de priorización y de y de planificación donde están todos los equipos involucrados por ejemplo en el caso de SAFE tenemos lo que llamamos la PA Planning donde planificamos un incremento de programa y en algunos otros casos tenemos hasta incluso digamos alguna coordinación por encima de programa incluso con Oki Arts o con algún otro método de planificación estratégica y donde vamos cascadeando desde esa planificación estratégica hasta los equipos cuál es la planificación con lo cual hay distintos métodos y distintas herramientas y lo importante es poder elegir en función de todas las que existen poder elegir cuál es la que mejor se adapta al contexto en el que estoy transitando como compañía entonces ahí es donde es muy importante la consultoría ¿sí? Totalmente ahí un poco para reforzar lo que comentaba Walter cada framework lo va proponiendo por ahí de alguna manera diferente pero hay algo que es bastante similar entre todos que es justamente esto de cuando escalamos o ampliamos la sincronización en general tiende también a haber un equipo multidisciplinario posiblemente que trabaje en esa coordinación de backlogs después cada framework lo va adaptando o cada uno lo va a ir acomodando más a su necesidad más orientado como decía Walter a equipos de Product Owner pero también pueden estar equipos de Product Owner con Scrum Masters o Scrum de Scrum o Release Training Engineer bueno hay diferentes formas si en general algunos lo dicen más explícitamente otros no tanto también es ampliarnos en células de trabajo en células ágiles que coordinen en este caso respondiendo a la pregunta que coordinen el backlog o los diferentes backlogs que tengamos en la organización y bueno y desde el punto de vista de la experiencia independientemente de cuál sea la herramienta que elijamos siempre desde práctica entendemos que lo que mayor alineamiento nos da a nivel de backlog es tener claro los propósitos tener claro el propósito es lo que más nos ayuda a alinear independientemente de qué framework usemos bueno hay un par de preguntas más hay tres por lo menos que están relacionados con un momento ¿cuándo se da cuenta una organización que es necesario escalar? acá preguntan si la necesidad de escalar está también relacionada por la característica del producto entiendo si somos varios equipos que estamos trabajando sobre un mismo producto o servicio y luego la otra pregunta que leo de Ariel es ¿en qué momento me doy cuenta que es necesario escalar? ¿hay una cantidad mínima de equipos para hacerlo? ¿depende del producto lo tomo yo? a ver en realidad son como varias preguntas la necesidad de escalar bueno ahí es donde hay que evaluar un poquito si querés lo primero que charlamos los primeros puntos que empezamos a traer en esta charla de bueno cuando vos tenés un equipo cuando tenés dos cuando tenés tres cuando empezás a tener ciertas dependencias cuando necesitas organizarte por producto en un momento Sergio hablaba de los como los niveles de escalamiento cuando es un producto con varios equipos cuando tenés esto de muchos equipos trabajando sobre un mismo backlog ¿qué pasa cuando tenés más de un backlog con diferentes equipos? bueno ahí es donde nosotros vemos esta necesidad de empezar a a sincronizarnos básicamente creo que en una de las slides lo mostrábamos esto de organizarnos y sincronizarnos creo que el punto pasa por ahí de por ahí no sé si hablar de justamente escalar sino es empezar a organizarte ¿organizarte para qué? para empezar a trabajar esas dependencias para obviamente trabajarlas para optimizarlas para optimizar las personas o los recursos que utilizamos en cada uno de los equipos entonces un poco lo vas a empezar o se debería empezar a detectar desde ese lado desde cómo tenés diferentes equipos la necesidad de 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 sincronizarte la necesidad de empezar a tener hasta por ahí más velocidad en tu en tu en tu delivery justamente para romper ciertas dependencias entonces hay como varias señales que las fuimos contando también durante la charla de hoy que nos indicaría que tendríamos que empezar a ver este concepto de sincronización y organización no sé si había Agus otra pregunta más que me la olvidé no era más o menos esto digamos por un lado el momento la cantidad de equipos y la relación de estimo de si esos equipos están en la misma línea de trabajo de alguna manera o entregan un producto en común creo que iban por ahí todas las preguntas hay dos preguntitas más para sumar un poquito lo que contaba Martín también cada uno de los frameworks traen su su número de máximo por cada por cada uno de los equipos por ejemplo les este número mágico es el 8 lo llaman así que es el número que es en el cual van a estar creciendo hasta 8 crecen también en Scrum and Scale es el número 5 hasta 5 integrantes van subiendo 5 Scrum y así van subiendo entonces un poco las pautas también de cómo voy creciendo y escalando nos dan también los frameworks me parece que está bueno aclarar porque era parte de tal cual lo de las cantidades eso son como decía Seba los frameworks nos ayudan y justamente como son frameworks son marcos son indicadores y nada justamente lo que nos dan son esas señales de más o menos por dónde ir mirando o qué cosas poder ir mirando cada uno lo va cada framework tiene ese número mágico que hace que lo puedas escalar de diferentes formas pero es entenderlo y que eso nos sirva de guía para nosotros para justamente también poder adaptarlo a nuestra organización son marcos por eso se llaman marcos justamente nos dan esos bordes de hasta dónde nos conviene hasta dónde podemos ir mirando bien acá hay otra pregunta que también se responde distinto dependiendo del marco que tiene que ver con cómo agilizar áreas de soporte como finanzas auditoría que tienen que ver con la construcción del producto en forma directa o quizás quiere decir que no tienen que ver con la construcción del producto en forma directa si en realidad cuando hablamos de agilidad estamos hablando de equipos cross funcionales y la forma de agilizar no estaríamos hablando de agilizar esas áreas sino estaríamos hablando de que esas áreas empiezan a tomar parte ¿sí? de los distintos equipos empiezan a ser parte de esos skills multifuncionales ¿sí? cuando hablemos de agilidad vamos a hablar de un propósito cada uno de los equipos tiene un propósito y todas estas áreas tienen algo que aportar a ese propósito entonces apostando justamente a la colaboración más allá del involucramiento a la colaboración a meterse en los equipos de trabajo entender cuál es el aporte de valor que hacemos desde esas áreas a los distintos equipos y justamente haciendo haciendo ese aporte de valor en el momento correcto ¿alguien más quiere agregar algo? y si no leo la última pregunta que dice las preguntas y los coach ágiles que actúan como guardianes del marco de trabajo están obligados a conocer o estar certificados en un framework la que lo pregunta dice soy coach estoy entrando en el mundo de agilidad conociendo y trabajo en gestión del cambio la pregunta es si hace falta estar certificado no entendí por un lado conocer algún framework o estar certificado en algún framework claro en realidad nosotros ahí hacemos una separación de lo que es la certificación con el conocimiento sí conocerlo desde ya que no hace falta conocerlos todos hay que estar abierto a que siempre podemos aprender algo nuevo estamos abiertos a la colaboración no vamos a ser el coach de la organización es un equipo de transformación es un equipo de coaches que va a estar trabajando es importante poder tener dentro del equipo distintos coaches que cada uno conozca alguno de estos frameworks como para en equipo tener todo el conocimiento necesario pero sí hay que conocer algunos de estos frameworks hay que conocer de frameworks de gestión escalada y después desde el punto de vista de la certificación eso ya es un tema mucho más personal entiendo si si realmente uno quiere certificarse en algo está bueno poder hacerlo también gracias gracias Sebas bueno a nivel preguntas estamos entonces si no tenemos nada más para agregar nos despedimos recordatorio de esto de contesten de qué les gustaría seguir hablando en este foro esa encuesta sale en estos días y el próximo encuentro vamos a trabajar sobre esas preguntas de aquí a 15 días ¿cierto Martín? bien así que nada esperamos ansiosos sus comentarios y sus sugerencias para trabajar en temas que a ustedes les interesen muchas gracias muchísimas gracias gracias chicos gracias equipo a todos hasta luego muchas gracias gracias chicos